La naturaleza sudamericana Hubo un tiempo en que la vasta naturaleza sudamericana era desconocida a los ojos europeos. Pero a menudo, la historia está hecha de giros inesperados y a veces un evento fortuito puede torcer el rumbo de los acontecimientos. Es difícil creer que buena parte de la historia natural de Sudamérica haya surgido como resultado del tiempo ocioso. Sin embargo, cuando un ingeniero español es obligado a permanecer 20 años en América esperando una tarea que no llega, puede convertirse en un naturalista extraordinario. Este fue el caso de Félix de Azara, que supo transformar la adversidad y el abandono en una fuente inagotable de conocimientos. A mediados del siglo XVIII, las tensiones fronterizas entre portugueses y españoles sumergían en conflictos a los territorios sudamericanos. Los pobladores portugueses conocidos como mamelucos o bandeirantes avanzaban ocupando nuevas tierras y esclavizando a los nativos. La violencia latente y la pérdida de territorio español determinaron que ambos reinos firmaran a lo largo de más de dos siglos varios tratados para fijar los límites de sus posesiones en América. Tras el arribo de Colón a América, España, que era la gran potencia, necesitó negociar o delimitar geográficamente sus posesiones con otra potencia que fue el Reino de Portugal. Pensemos que de 1492 a la firma del Tratado de Tordesillas pasaron apenas dos años, o sea que esa necesidad fue imperiosa. El último de esos tratados, firmado en 1777, estableció los límites provisorios y designó varias comisiones de marcadoras encargadas de fijarlos en el terreno. Las comisiones españolas partieron en 1782. Una de ellas era liderada por Félix de Azara, un ingeniero militar que sentaría las bases para el conocimiento geográfico, biológico y antropológico de buena parte de Sudamérica. Félix de Azara nació en Barbuñales, en la provincia española de Huesca. El matrimonio de don Alejandro de Azara y los Sertales y María Teresa Pereira tuvo siete hijos, de los cuales Félix fue el anteúltimo. José Nicolás, el segundo de los hijos, ingresó a la nobleza como marqués y sería muy importante en el futuro de Félix. La infancia de Azara es poco conocida. A los 15 años, ingresa a la Universidad Sertoriana de Huesca, pero antes de finalizar sus estudios, abandona la universidad y vuelve a su aldea natal. Dos años después, inicia su carrera militar. Esta decisión denota su vocación académica en plena ilustración, cuando la ciencia comenzaba a disputarle a la religión el patrimonio del conocimiento. La universidad tenía conocimientos donde predominaba la religión, la filosofía, donde no se veía tanto al desarrollo puesto en el conocimiento científico. Y la ilustración empieza y abre un mundo distinto de gente que tiene inquietudes, de que la ciencia es el progreso, es el avance. Y bueno, Félix de Azara decide ir por esa línea. Y entonces él abandona la universidad para ir a la carrera militar. En la carrera militar estaba la ciencia moderna, estaban los conocimientos de ingeniería, de matemática y demás, que a él le permitieron tener un método, tener una formación. Que bueno, después en sus viajes a América debe ser gran parte de lo que lo ayudó a hacer las descripciones, tener un método, generar un método prácticamente para describir esa naturaleza con que se encontró en América. Félix de Azara se gradúa como subteniente de infantería e ingeniero delineador de los ejércitos nacionales y comienza a trabajar en la construcción de puentes, la reparación de fortificaciones y otras obras de ingeniería. Pero en 1775 España invade Argel desatando una batalla sangrienta. Azara participa por su condición de militar y se salva apenas de la muerte. A Azara le toca combatir contra Argel en el desembarco que hace a favor de España y es una batalla que le va muy mal a España. Hay una gran cantidad de heridos y Azara es uno de ellos y prácticamente lo dan casi por muerto. Y hay un marinero que lo rescata en la playa y con un cuchillo le extrae la bala. Ahí le salva la vida en ese momento y muchos años también tardó en recuperarse totalmente de esa herida. La herida fue en una costilla del lado del corazón. O sea, prácticamente no perdió la vida de casualidad. Realmente fue un milagro que se haya salvado en esa oportunidad. Luego de la batalla, Azara fue ascendido a Teniente Coronel de Infantería, pero enseguida solicita su pase a la Armada. Estando en esta fuerza, es convocado a una misión de suma importancia. Por su experiencia, es designado para integrar la comisión que debía definir los límites entre las colonias de España y Portugal. El 13 de enero de 1782, Félix de Azara se embarca hacia América. Hace escalas en Río de Janeiro y Montevideo y llega a Buenos Aires cuatro meses después. Allí se pone a cargo de una de las comisiones de marcadoras de límites y a principios de 1784 viaja por tierra hacia Asunción. En el primero de los viajes, ya Azara da pistas de quién es. Porque, si bien es trasladado para cumplir con su misión de asuntos geográficos, podríamos llamarlos, él ya se dedica a observar peces, anfibios, reptiles, y particularmente se detiene en las aves y en los mamíferos, y también en las personas, en las culturas originarias. Todos estos terrenos abundan en osos hormigueros o tamanduás, de leones y tigres, principalmente hacia los bosques de la costa del Paraná. En la casa en que sesteamos, tenían colgados en las estacas del corral seis cabezas de tigres y tres de leones. Cuatro de los caballos que montamos tenían heridas no cerradas, hechas el día antes por los tigres. Azara llega al Paraguay con el entusiasmo propio del que inicia una tarea significativa. La corona le había asignado un trabajo de gran responsabilidad y él estaba ansioso por comenzarlo. Sin embargo, con el correr de los meses y los años, cayó en la cuenta de cuán lejos estaba de cumplir su propósito. En nuestro continente, cuando arribó, lo hizo con una condición que era delimitar los límites entre el Reino de España y el de Portugal. Allí esperó las órdenes para comenzar sus trabajos y esos trabajos se fueron demorando, ya que lo que pretendía Portugal era dilatar al máximo posible el tema de fijar los límites en el terreno. Y aprovechaba todo este tiempo que transcurría, que eran años, en ir consolidándolo en el terreno. Y así fue que se fue ganando muchísimo más terreno del que supuestamente tendría que haber obtenido de acuerdo a los tratados. La ausencia de la comisión portuguesa aumentaba la frustración de Azara. Además, las autoridades españolas tampoco lo relevaban de su cargo, sometiéndolo a un estado casi de abandono. Sin embargo, el ingeniero estaba decidido a cumplir con sus órdenes. Compelido por un mandato superior, emprendió una tarea casi imposible. La de trazar los mapas por su cuenta y sin que las autoridades lo supieran. Como esperaba que los virreyes no me darían ni permiso ni ayuda, ante el temor de que yo abusara de su condescendencia con perjuicio de mi obligación principal, resolví cargar solo con la empresa y los gastos que ocasionara y viajar sin darles cuenta. Pero sin perder un instante de vista el objeto de que estaba encargado. En consecuencia, hice un gran número de largos viajes por todas partes de la provincia del Paraguay. Y llegué hasta las misiones o pueblos de los jesuitas y hasta la vasta jurisdicción de la ciudad de Corrientes. Así dio inicio a una serie de viajes que sentarían la base de su extraordinario legado. Con instrumental insuficiente y temiendo ser descubierto por las autoridades coloniales, a Sara no solo arriesgaba su dinero, sino también su posición frente a la corona. A lo largo de 11 años viajó dentro y fuera del Paraguay, llegando a Misiones, el oeste de Brasil y Corrientes, donde pudo recorrer los esteros de Liberá. En estos viajes cruzó y navegó los ríos de la región. Recorrió selvas, bosques y sabanas, cartografiando cada detalle del territorio. Pero lo que hizo fue mucho más allá. No se me había dado instrucción para este caso. Desde luego, vi que lo que convenía a mi profesión y circunstancias era acopiar elementos para hacer una buena carta o mapa sin omitir lo que pudiera ilustrar la geografía física, la historia natural de las aves y cuadrúpedos y, finalmente, lo que pudiera conducir al perfecto conocimiento del país y de sus habitantes. A medida que cumplía sus órdenes, Azara encontró un nuevo rumbo para su vocación científica. Tomaba notas de plantas y animales, describiendo con precisión cada detalle que llamaba su atención. Consignaba cada poblado o cacerío que encontraba en el camino con descripciones sobre sus habitantes, el idioma que usaban, sus hábitos y medios de vida. Recorrió la mayoría de las misiones jesuíticas abandonadas de la región, tomando apuntes sobre la población, las costumbres y en qué estado se encontraban. El ocio y el abandono hicieron de Azara un naturalista consumado. Viaje tras viaje fue recopilando una extraordinaria información sobre la naturaleza, la geografía y los pueblos indígenas que ocupaban el territorio. Cada viaje de Azara es como un yacimiento de información y datos precisos y de primera mano. Cuando uno revisa sus observaciones, descripciones, él no solamente se detiene en rasgos físicos, anatómicos, morfológicos, sino que también muestra su capacidad de observación en vivo. Es decir, en tiempos donde se estudiaba la naturaleza desde los gabinetes o los museos de historia natural con ejemplares o especímenes muertos, él reparó en las conductas de la fauna, en la etología que llamamos hoy, en las adaptaciones. Lo que tiene Azara, que tal vez lo hace tan especial en la época, es que es un observador muy moderno, para decirlo de alguna manera. O sea, él cuando agarra una especie, no la ve simplemente como una especie de cuadrado, una especie de tipo que tiene que describir, sino que él lo estudia en todos sus aspectos. Intenta estudiar el macho, intenta estudiar la hembra, las crías, el nido, las medidas, los hábitos, lo que la gente pensaba de la especie. Es decir, él intenta abarcarla en un todo, no simplemente como un cuadradito estanco, como se hacía en muchos casos en la época. Félix de Azara no conocía la clasificación de plantas y animales creada por Linneo y obtuvo tardíamente la obra del Conde de Buffon. Así, debió desarrollar un método nuevo y particular para clasificar las especies que observaba. Tenemos que pensar que Azara no tenía ninguna formación naturalista, ninguna formación biológica. Esto es muy importante. Azara va a hacer una clasificación sobre la base de la nada, básicamente sus propios conocimientos, de los que él adquiere en el campo estudiando en detalle todas las especies que ve. Entonces, él va a hacer una clasificación de los animales basado más que nada en nombres comunes y en similitudes entre las especies. Él hace un sistema casi propio, pero también observa y escucha la clasificación que hacían las comunidades via o guaraníes, donde paradójicamente también el sistema era casi binomial, con dos palabras como el sistema actual de los nombres científicos, donde algunas palabras en guaraní funcionaban como género y otras como especies. Entonces, tenemos Aguarachayí, Aguaraguazú, Aguarapopé, y Aguará funciona como un género que nucleaba a los carnívoros. Su falta de formación académica como naturalista, más allá de ser un obstáculo, le brindó la posibilidad de convertirse en un observador agudo, desprovisto de los prejuicios inherentes a un marco conceptual rígido. De esta manera, algunas de sus impresiones cuestionan el dogma de la época que atribuía al ambiente el origen de las variaciones individuales. Y a Sara ve que esto no es tan así. Él, cuando agarra animales del nuevo mundo, por ejemplo una lechuza, la lechuza de los campanarios, ve que tiene el mismo color que esa lechuza en Europa. Entonces dice, el ambiente tal vez no esté ejerciendo un gran cambio sobre las especies. ¿Y qué lo puede generar? Él se pone a estudiar especialmente las especies domésticas, el ganado, los perros, los caballos y demás, y él ve que muchas de las variaciones que surgen no tienen un sentido para él. Él las llama accidentales, hoy podríamos decir al azar. Dice, son variaciones que no tienen un sentido ambiental. Estas observaciones sobre la variación de los organismos fue incluso atendida por Charles Darwin, y es posible que le haya dado una pista para desarrollar su teoría de la evolución biológica por selección natural. Azara es citado por Darwin tanto en su diario de viajes a bordo del Beagle, como en su célebre obra, El origen de las especies. En realidad Darwin va a leer la obra de Azara, la va a leer mucho y detalladamente, y aparentemente en una de sus lecturas él se percata de la variación de las especies debido a estas cuestiones accidentales, a estas cuestiones azarosas. Y eso va a tener un impacto profundo en Darwin, porque la variación al azar dentro de una misma especie es uno de los pilares de su teoría de la evolución. La misma singularidad que empleó para describir la historia natural de aves y mamíferos, la aplicó para sus apuntes etnográficos. A diferencia de otros cronistas, Azara construyó una visión de conjunto de las etnias que conoció a partir de sus diferencias culturales y lingüísticas. La relación que él tiene con los pueblos originarios es muy distinta de otros naturalistas. Él, por ejemplo, la clasificación que hace de los pueblos originarios es única y es muy avanzada. ¿Qué hizo él? En vez de ir a clasificarlos, a medirlos y a estudiarlos, simplemente les preguntó a ellos cómo se consideraban. Entonces él les decía, bueno, ¿ustedes qué se consideran? Tal etnia. Bueno, yo los voy a llamar de la manera que ustedes se llaman a sí mismos. Y cómo ustedes se diferencian de los demás. Eso es fundamental. Un tipo en ese aspecto muy progresista. Para la época es realmente algo prácticamente único. Sus observaciones lo llevan incluso a cuestionar los prejuicios del momento. Para Azara, el mestizaje dotaba de mejores condiciones a todos los seres vivos. Una consideración que el naturalista hacía extensiva a los seres humanos. Él empieza con lo del mestizaje y demás, empieza a decir, yo la gente que físicamente veo mejor son los negros o los mestizos. Dice, ¿por qué el blanco es superior? Y es ahí que él se comienza a preguntar si Adán y Eva no habrán sido negros, si el mestizaje no mejora la especie, la raza humana, lo que él llamaba la raza humana. Y estos conceptos, que si bien hoy en día pueden parecer algo discriminatorios o algo particulares, en el momento eran excesivamente progresistas. Nadie se animaba, nadie se le ocurría decir que un negro o un mestizo eran superiores a un blanco que podríamos llamar puro. En ese momento, realmente, yo creo que fue un quiebre y un corte muy importante que tuvo Azara con respecto a los naturalistas de la época. En muchos aspectos, Félix de Azara fue un adelantado a su época. Y la trascendencia de su trabajo perdura hasta nuestros días. Sin embargo, a finales del siglo XVIII, la situación del naturalista era cada vez más precaria. Para 1794, Azara había perdido toda esperanza de poder concluir su misión. Llevaba más de una década en Sudamérica y la Comisión de Límites portuguesa seguía sin aparecer. En 1796, la situación cambió y Azara es convocado para trabajar en la frontera sur de Buenos Aires. Después de haber pasado así cerca de 13 años, recibí orden de regresar prontamente a Buenos Aires. Se me dio el mando de toda la frontera del sur, es decir, del territorio de los indios Pampas, y se me ordenó reconocer el país avanzando hacia el sur porque se querían extender las fronteras españolas en esta dirección. Hacia mediados del siglo XVIII empieza a fortificarse esa frontera, que hasta ese momento era totalmente informal. Era simplemente la extensión de algunas chacras y de algunas estancias y algún que otro poblado. Pero por algunos conflictos, por algunos malones y enfrentamientos que hay con grupos indígenas que se empiezan a acercar hacia esa zona, es que se fortifican. A mediados del siglo XVIII se fundan algunos pequeños fortines y fuertes. En pocos meses, Azara realiza un relevamiento minucioso de la frontera, dando otra vez testimonio de su capacidad como cartógrafo y naturalista. Se le encarga hacer un plano y un relevamiento de todo lo que en ese momento era la línea de frontera. Además de un minucioso relevamiento geográfico y ambiental, eso fue acompañado por un diario, también muy exhaustivo y muy detallado, y finalmente también hizo un plano que fue la base, digamos el primero en su tipo, y la base para la política de avance de frontera que tuvieron no solo los últimos gobiernos durante el virreinato, sino también los primeros gobiernos independentistas. En los siguientes años, realiza otros servicios, como la fundación de la villa de Batoví en la banda oriental. En 1801, Félix de Azara regresa finalmente a España dejando un legado científico extraordinario. Sin embargo, todo su aporte al conocimiento no llegó a aliviar quizá su desazón más profunda. Una carta dirigida a su hermano José Nicolás, luego de su arribo a España, deja en evidencia su congoja. Sin haber llegado a empleo visible y sin ocasión de hacerme conocer, he pasado los veinte mejores años de mi vida en el último rincón de la tierra, olvidado aún de mis amigos, sin libros ni trato racional, y viajando continuamente por desiertos y bosques inmensos y espantosos, comunicando únicamente con las aves y las fieras. El sentimiento de Félix de Azara no guarda relación con la enorme importancia de su aporte. En su paso por Sudamérica describió 448 especies de aves, de las cuales unas 200 fueron nuevas para la ciencia. Además dio a conocer 77 especies de mamíferos, de los cuales 62 fueron descriptos por primera vez. Finalmente, en su obra sobre los cuadrúpedos incluyó también 7 especies de reptiles. Con el apoyo de su hermano José Nicolás, sus obras comenzaron a ser publicadas en Europa, constituyendo un aporte fundamental al conocimiento de la historia natural de aves y mamíferos sudamericanos. En el ocaso de su vida, recibió el reconocimiento de George Cuvier y otros famosos naturalistas contemporáneos. Su prestigio creció a medida que su obra fue siendo conocida, constituyéndolo como uno de los naturalistas más importantes de la ilustración. En 1805, Francisco de Goya lo inmortaliza en una magnífica pintura. El retrato constituye uno de los pocos testimonios gráficos del gran Félix de Azara, el hombre que logró convertir el abandono y la adversidad en una fuente inagotable de conocimiento, legando un invaluable tesoro a la humanidad. El retrato constituyendo un gran Félix de Azara, Gracias por ver el video.